Ahora veremos dos ejemplos de estimación del valor de una derivada parcial usando un mapa de contorno, se muestra un mapa de contorno de f de x, coma y, queremos usarlo para estimar la derivada parcial de f con respecto a y cuando x es 13 y es 20, esto representa la pendiente de la línea tangente en la dirección y en este punto, podemos estimar el valor de una derivada parcial que representa la pendiente de una línea tangente al usar la pendiente de una línea secante que acaba de convertirse en la derivada parcial de f con respecto a x, usaríamos la pendiente de una línea secante en la dirección x donde encontraríamos el cambio en la función valor y dividir por el cambio de x, y para estimar la derivada parcial de f con respecto a y, usaríamos la pendiente de una línea secante en la dirección, y para determinar el cambio en el valor de la función, y dividir por el cambio de y entonces Volviendo a nuestro primer ejemplo, primero ubiquemos la coma 30 del punto 3, que sería aquí, observe como el valor de la función es 360, vamos a seguir que f de 3,30 es igual a 360, y ahora para encontrar la pendiente de la línea secante a. Para aproximar esta derivada parcial, queremos encontrar otro punto en la dirección y, así que dibujemos una línea vertical paralela al eje y aquí, de modo que el segundo punto debe estar en algún lugar de esta línea vertical y, por supuesto, más cerca. Es mejor, sigamos y usemos este punto aquí porque podemos determinar fácilmente el valor de la función en este punto, observe como la coordenada x es 3, y la coordenada y parece que sería aproximadamente 21, entonces f de 3,21 sería. Igual a 270 y ahora podemos usar esta información para encontrar la pendiente de la línea secante para hacer nuestra aproximación para esta derivada parcial parcial de f. Con respecto a y será aproximadamente igual al cambio en f dividido por el cambio de y de la línea secante para que el cambio de f sea 360 menos. 270 y el cambio de y sería 30 menos 21, entonces esto nos da lo que 90 dividido entre 9, que es igual a 10, entonces nuestra aproximación para el parcial de f con. Respecto a y será aproximadamente 10 vamos a ver un segundo ejemplo tenemos el mismo mapa de contorno ahora queremos. Estimar la derivada parcial de f con respecto a x en el punto 2,5, así que aquí está el punto 2,5, observe como el valor de la función es 90 para que sepamos f de. 2,5 es igual a 90 ahora porque estamos encontrando el parcial con respecto a x dibujemos una línea horizontal paralela al eje si seleccionemos el. Segundo punto en esta línea horizontal. Vamos a seleccionar este punto aquí, observe como la coordenada x es 4, la coordenada y es 5 y el valor de la función parece que estaría en algún punto intermedio. 90 y 180 estimamos que el valor de la función sea 135, por lo que diremos que f de 4 la coma 5 es igual a 135, y usamos la pendiente de la línea secante en el. Dirección x para aproximar esta derivada parcial de modo que la parcial de f con respecto a x sea aproximadamente igual al cambio en la función. Valor dividido por el cambio de x usando estos dos puntos, de modo que el cambio en el valor de la función sería 135 menos 90, y el cambio en el valor x sería 4. menos 2, entonces tenemos 45 dividido por 2, que es igual a 22.5, que usaremos para nuestra aproximación para la derivada parcial de f con Respeto a x espero que hayas encontrado útil. Respeto a x Gracias por ver el video.